Compañeros, ¿cómo están? Bueno, estamos en la escuela Beatriz Falcitelli, padres con carteles, padres que pidieron hablar con las autoridades y van a ver la directora, la vicedirectora y la supervisora que están atendiendo el reclamo de los padres. Recordemos que en esta escuela hay una denuncia por un caso de abuso sexual de un celador a una alumna, ha ocurrido hace dos años. La alumna ya no está en el colegio, pero cuando los padres se enteraron ustedes pueden entender todo lo que ha generado en la comunidad educativa. Vamos a escuchar a la directora y también a los padres la charla que están teniendo en este momento. ...entonces no asistía a la escuela. Pero no nos avisaron de la reunión, yo no fui avisada. Me dijeron que el colegio estaba cerrado. Nadie fue avisada. ¿A usted cómo puede ser que una maestra... Yo no puede ser que se dé una notificación. ¿A usted? Adriana, ¿cómo puede ser que una maestra no se dé cuenta de que en su curso vuelve del baño una nena violada, reiterada a veces durante dos años y medio? No puede ser que la maestra no se haya dado cuenta. Eso es negligencia y eso es falta de empatía. Y eso es poner en riesgo a todos nuestros hijos. Adriana, te están exponiendo, te están acusando a vos de algo. Donde ellas se tienen que hacer responsables. Donde ellas se hacen la conducta del celador, de las celadoras que tienen antecedentes. Cada ocho años se hacen los psicofísicos, cada ocho años. Mire, te hago una consulta, ¿y ahora cómo sigue esto? O sea, desde el ministerio, ¿cómo hacen nuestros chicos para volver a tener clases? Hoy día hemos tenido una reunión, hoy día hemos tenido una reunión con personal de ESI, con personal de DOIT, ya les va a llegar la notita convocándolos a ustedes, invitándolos a ustedes para el día jueves, va a venir personal de ESI, DOIT a conversar con las mamás y los papás para poder afrontar esta problemática. Está el padre de la nena, pero no lo vamos a filmar para no llegar hasta la nena. Donde mi hija venía a estudiar, a aprender, se cagaron en la familia, se cagaron en mi hija, le cagaron la vida a mi familia. Y no me va a preguntar, no me va a llamar. No le da la casa, no se va a consultar. Que me la violaron a mi hija. ¡No tenés espantía con la justicia! ¿Por qué no me llamaron? ¡Justicia! 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 Y cuando estaba internada me llamaban. ¡Justicia! ¡Justicia! ¿Por qué abandonaron a mi hija de esa manera? Ya te pasó en la escuela Vergara, no te acordás de mis hijos, te la cubriste, la cubriste la escadilla. ¿Por qué se cagaron en mi familia? Ya te pasó, no cubras las cosas, por favor. Se tienen que ir todos hasta que no se vayan todas las niñas. ¿Por qué no les pican? Ahora ustedes pican al papá. ¿Qué es lo que hace? ¿Por qué no son? ¿Dónde estaban cuando la nena vino del baño? ¿La nena no vino? La docente, no se da cuenta que mi hija estaba en mi baño, que se la estaba violando a mis hijos de puta. No se dieron cuenta. No se dieron cuenta. El violador, está en la cuarta, no está en el pelado, tendría que estar en malpario de ese. Perdón la palabra. Y no fue un año. Porque eso está en caradura. ¿Por qué no le contestan? ¿Por qué no le contestan al padre de la nena? ¿Usted dice que mi hija se desmayaba porque no desayunaba? Se desmayaba porque me la violaban. Me la violaban acá adentro con hachizo carnal porque a mi hija me la violaron. Y está en el expediente. ¿Por qué no le dice a todos los familiares que están acá que todos los senadores son familiares? ¡Que vayan todos! ¡No son familiares! Dígamelo. ¿Son familiares? ¿Son familiares o no? ¿Son familiares o no los senadores? ¿Son familiares o no? Dígamelo. Por favor, dígamelo. O sea, todo el grupo de familiares, perdónen. Todo el grupo de... Hay una sola celadora que es familiar de él. No, no, no es cuñada. Por eso, una sola celadora. No, no, no. El niño me la mandaba a la psicóloga. No te lo dije recién. ¿Yo qué le decía a usted? La estudiamos de arriba abajo, mi hija. Ya le pasó en otra escuela. No se dio cuenta en escuela. La estudiamos de arriba abajo. Le hicimos todo. ¿Por qué permitía que se metiera un hombre a un baño de mujeres? ¿Por qué el personal docente y no docente ocupa el baño de nuestros hijos? Y encima están acá. Taparon todo. Están acá. Todo taparon. ¿Hasta cuándo van a estar acá? Son la directora de la escuela. Vos sos la directora de la escuela y la responsable de esta escuela. Dale... A este papá apareciera y la mamá lo querían. Y el padre solo apareció. Esa ventanita... Mirá, ¿ves esa ventanita? ¿Ves esa ventanita? Nos hacían requisa a todos para entrar al colegio. Y sabés que no miento. Abrían esa ventana y decían... ¡Ay, esperen! Cerraban, claro. Y van a ver que había, que estaba todo en regla. Y recién volvíamos a golpear. Por favor, ¿cuándo nos van a dejar entrar? Somos un papá. Y los directivos también. Los directivos también. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ustedes se ponen a la puerta! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡No! ¡En la cara! ¡En la cara! ¡Conflice! 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 Se retiran los directivos, los padres muy enojados. ¡Que se vayan todos! Están los padres de la chica abusada, por eso no hay que filmarlos, no los vamos a filmar, porque de ninguna manera hay que revictimizar a la chica, pero ustedes están entendiendo que hay muchísimo nervio, hay mucha ansiedad. O sea, no te voy a mostrar papá, porque no quiero llegar a tu hija por esto, pero si querés, si querés, me podés decir lo que sentís en este momento. Quiero... No le pongas el balón. Si no lo va a mostrar, porque está de espalda. No lo vamos a mostrar. No tenés todo nuestro apoyo. Todo nuestro apoyo. No sabes, es lo que ha pasado. 100 mil, 50 mil, 80 mil pesos en estudio para mi sobrina, porque no sabías lo que tenía. Eso... No, 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 no. Tener el apoyo nuestro. Asquerosas, cochinas, abrazadas... ¿Por qué viniste hasta el colegio hoy? ¿Qué querías decir hoy? ¿Qué querías decirle a las directivas? Tranquilo, papá. Que se vayan por lo que le hicieron a mi hija, porque le cagaron la vida. ¿Sentís que hay responsabilidad del colegio en lo que pasó? El Estado no se va a responsable del gabinete psicológico para nuestros hijos, por favor. No, déjalo hablar, por favor. Por favor, silencio. Le abandonaron. Entonces, que vaya preso. Que vaya preso. Bueno, vamos a dejar que el papá respire y se calme, porque evidentemente no está bien. Se entiende, Julián. Noelia, me va a costar escucharte, pero vos me vas a decir cómo querés seguir. Acá tenemos muchos padres enojados, muchos padres muy emocionados por todo esto que se está viviendo y básicamente entienden que ha habido responsabilidad del colegio y muchos están viviendo fuera de los directivos, como dice el cartel. Bueno, Julián, acá estamos con Sergio escuchando muy atentamente. Primero escuchando lo que estaban conversando, primero entre los papás y los directivos de la escuela y después cuando irrumpe el papá de la menor abusada, al que no hemos mostrado en ningún momento porque tratamos de proteger la identidad de la chiquita y por eso tampoco se muestra a sus familiares directos. De todas maneras, escuchábamos el testimonio que ha con Sergio y era muy desgarrador el pedido de este papá y toda la comunidad educativa que está pidiendo cierto apoyo también y contención y respuestas. Me gustaría, Julián, mientras nosotros recordamos que este hecho data del 2019, que la denuncia aparece después y que finalmente este hombre está detenido e imputado por abuso sexual, que vos veas si algún otro papá en representación de la comunidad educativa quiere hablar con vos, ya no tal vez el papá de la niña que veíamos que prácticamente no podía él con la emoción hablar. Hay un dato que yo te agrego, es el único caso que hay en la escuela, ¿hay algún papá que tenga temor de que esto se podría haber repetido en el recreo, Julián? Bueno, me tuve que salir para escucharlos, pero sí les puedo responder esto. Deme un segundo, me voy a sacar el barbijo porque no me escuchan bien. En la fiscalía, única denuncia que hay, porque los padres hablan de muchas cosas en el fragor de esta emoción que no son reales, ¿en qué sentido? El celador ya expresó su culpabilidad, dijo que había hecho, cosa que no es cierta, la fiscalía nos confirmó que no es así, la misma fiscal. Dicen que hay cuatro casos más que la fiscal nos dice, si hay estos cuatro casos, yo lo que le pido a los padres es que vengan a hablar conmigo porque esos casos no han llegado a la fiscalía. Los padres dicen que las violaciones se dieron durante dos años, la fiscal dice que no, que por lo pronto, por lo que le ha dicho la chica, los padres han sido cuatro veces durante el 2019, pero la chica todavía no declara en cámara GESEL, entonces el fiscal no tiene la declaración de la nena, lo único que tiene es lo que los padres le dijeron que la nena le dijo, pero como constataron lesiones en la nena, con eso ya detuvieron al celador que ya está en el penal, pero todavía falta la declaración de la nena, entonces lo paso en limpio. Hasta ahora lo que hay es una denuncia de una nena que fue en el 2019, que según la nena le dijo a los padres habría sido violada con penetración cuatro veces en el baño, y también la nena habla de una celadora que de alguna manera abría y cerraba la puerta del baño para permitir esto. Por eso los padres están tan enojados y quieren que cambien toda la gente, todos los directivos y toda la planta y todos los celadores. Y lo que las directivas, lo que la directora le estaba tratando de explicar es que ellas no sabían y que no lo percibieron, no percibieron este abuso y los padres no lo creen o están muy enojados diciendo cómo no percibieron el abuso, yo estoy mandando a mi hijo a la escuela, te dejo lo más preciado que tengo y no lo podés cuidar. Entonces por ahí viene el enojo grande de los padres. Si quieren yo me acerco y pregunto lo que ustedes venían. La abandonaron, decía el papá. Una vez que estoy cerca yo me cuesta mucho escucharlos. Sí, dale Juli, nosotros desde acá te acompañamos mientras vos puedas trabajar en el lugar porque también sabemos que la situación está muy efervescente. Acomodate y bueno, seguir con los testimonios, con los papás que quieran hablar. Vengo acá, vengan, vengan. Sí, ¿sabes quién está adentro? Vamos a dejar que el papá descanse. Básicamente, ¿qué están pidiendo en este momento como padres? Las autoridades superiores que se metieron, que entraron al colegio. Por lo que yo conozco es directora, vice directora, supervisora y alguien más que no conozco. Del Ministerio de Educación. Bien. Que ellas queremos que renuncen ahora. O sea, que le hacen hacer, mandar notas a la señora directora sin firma. Y se ingresaron adentro del colegio para que esto quede en la nada. ¿Por qué crees que va a quedar en la nada? Si ya hay una denuncia, ya está actuando la fiscalía. ¿Por qué quieren que renuncien los directivos? Porque esto viene en el 2019. Esta nena fue abusada la última vez hace dos meses, fue violada, no abusada. Porque hay una diferencia, ser abusada y ser violada. Está el papá acá. Y nos ocultaron todo este tiempo. Pero vos decís que la escuela sabía. Por supuesto. Claro. Cómo no, cualquiera se da cuenta. No es lo que dicen los directivos. Dicen los directivos que no se enteraron, que no se dieron cuenta. Pero si el padre lo acaba de declarar. Vengan, 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 vengan. No hay nada en esta escuela. Perdóname, decime la verdad. Se dieron cuenta en otro colegio que la nena tenía un montón de episodios de desmayos. Se dieron cuenta después, ¿entendés? O sea, que acá nunca hubo contención. Y es lo que sigue pasando. Yo lo que alcancé a escuchar es que sí sabían de los desmayos, pues se desmayaban en la escuela. Pero ¿qué hicieron? La llevaron al noti, no le dolía nada. Chao, era emocional. Y es porque no hay contención, ¿entendés? No les interesa. ¿Qué hizo ahora la directora? O sea, salió el padre diciéndole, vos me has preguntado cómo está mi hija y se fue. Huyen, ¿entendés? Porque a los pibes no los están tratando como los tienen que tratar. Básicamente, ¿qué están pidiendo? Estoy leyendo tu parte, ¿están pidiendo la renuncia? Que los pibes son sujetos de derechos, ¿entendés? Acá los tienen que respetar y no los han respetado. Vulneraron sus derechos. Eso estamos pidiendo. Y ellas no se están haciendo cargo. Ante la atrocidad tenemos que tomar partido. El silencio estimula el verduro. Vení que te quiero ver, si querés dar la cara. ¿Qué estás pidiendo? Quiero que se van a dar los celadores, que los saquen a todos. Y quiero que renuncie la directora. ¿Por qué a todos? Porque yo, ¿qué garantía tengo yo que mi hija vuelva a la escuela y que no la violen a mi hija? El tipo estuvo en la tarde trabajando cuando abusó de la nena. Y estuvo en la mañana también trabajando. ¿Con qué seguridad? Hay una celadora con antecedentes también trabajando. ¿Tienen mucho miedo a los padres de que no haya sido el único caso de abuso? Hace 20 años que trabaja en la escuela. ¿Vos te creés que un pedófilo de la noche a la mañana se levanta y dice voy a violar hoy? Un pedófilo es hace rato. Y este tipo viene abusando seguro hace rato. Te pregunto esto, les pregunto esto a las madres que me escuchan. ¿Has escuchado de algún otro caso además de esta nena? Sí, cuatro casos más que no están. Pero no están en la fiscalía. Lo que pide la fiscalía es que vayan a hacer la denuncia. No, son mamás que están hablando a niños a los cuales se les ha hablado y los niños se les ha ganado llorar. Y la verdad... ¿Sería la misma persona, el mismo abusador? Sí, el mismo abusador. Bueno, es la información que vos también tenés que no sería el único caso. Exactamente. Hay más casos. Lo que pedimos es que renuncien todos los directivos, que los saquen. Tanto directivos, celadores, maestras, porque son todas cómplices. La maestra es una inegligente total que no se dio cuenta de nada. ¿Por qué? Porque lo que hacen ellas es dar clases con el celular. Perdóname, están juntando firmas. ¿Qué dice ese petitorio? ¿Para qué es un petitorio? ¿Para qué? En realidad porque queremos que se vaya la directora, la vicedirectora, toda la profesora actualmente. Para que cambien la cúpula del colegio. Sí, totalmente. No, no, esto es muy aberrante lo que ha pasado acá. ¿Para qué es un gabinete psicopedagógico para todos nuestros niños? Porque esto estuvo pasando acá adentro y nadie advirtió justamente por eso. Una representante de la DG decía que hay 5.000 niños para un gabinete psicológico, psicopedagógico. O sea que no hay apoyo. Tampoco es la carga a todo, pero también se tiene que hacer cargo el Estado de esto. No tenía gabinete en la escuela. No hay gabinete psicopedagógico, no hay ESI. No hay absolutamente nada de lo que tienen que... Perdóname, ¿no había clases de ESI? No, no hay clases. Por ley tiene que haber clases. No, no hay clases de ESI en esta escuela. No se dan, no se dan. ¿Perdón? Una vez en el año le dieron casi de ESI. Eso es lo que estamos pidiendo también. Perdóname, no te escucho. Las señas en horas de clases están con WhatsApp, sacándose selfies. Hoy día merendamos, hoy día me abuené con mi novio. Lo único que hacen es usar el WhatsApp, nada más. Te lo puedo decir yo, te lo puedo decir cualquier mamá que las tienen en el WhatsApp. Y es lo único que hacen. Bueno, lo están viendo y lo están escuchando. Estoy tratando de contar a los padres, sí. Disculpa. Nosotros el jueves vinimos a manifestarnos, como estamos ahora. Éramos menos padres. Y había un señor que ahora no me puedo acordar el nombre. Y nos dijo que la solución para esto, si no nos gusta, él nos firma para que cambiemos los niños de escuela. O sea, no vas a arreglar lo que hay adentro, la pudrición que hay adentro, sino que me das un banco en otra escuela donde yo elija. Porque así nos dijo, donde nosotros elijamos, él nos firma y nos cambia de los niños de escuela. O sea, es la solución que nos está dando para una niña que la violaron acá adentro. Bueno, lo están escuchando. La situación de una niña abusada, y más si son dos personas, bueno, es grave por donde lo vean. Ahora los padres hablan de cuatro niños abusados. Cuatro casos. Repito la información que tenemos de fiscalía. Sí, por favor. No están hechas las denuncias. Hay denuncias solamente por una niña. Sí. Pero si llegan a hacer más casos, imagínense la gravedad que tiene esto. Gravísimo. Algunos padres sostienen que los directivos sabían. Sería realmente muchísimo más grave. Pero uno, viéndole la cara a los directivos, la cara de susto y de sorpresa que tienen, entiende que no sabían, que no lo vieron venir, que esta chica era abusada por lo que nos contaba el padre en horarios de clase, que el celador la hacía salir y la amenazaba con matarle a su hermano. Imagínense de lo que estamos hablando. Un loco total, un delincuente total. Y estamos hablando de una niña más. Claro, y se desmayaba cuando tenía que ir a la escuela. Y los padres y los directivos, y eso es lo que los padres están enojados. Nadie se dio cuenta que esa niña podría estar sufriendo un abuso. Y cuando ella se animó a hablar, ya habían pasado dos años. El celador está preso, la nena ya no está en este colegio, pero el daño está hecho. Y quizás esa vida, ese daño ya sea irreparable. Y lo que los padres dicen es, hay más casos. Repito, todavía no han llegado a la fiscalía. Y la fiscal dice, por favor, si hay más casos, vengan y explíquenme. Vengan los padres, entrevístense conmigo porque queremos estudiarlo. Y es posible que este hombre que abusó de una nena, o que todo sindicato que abusó de una nena, pueda haber querido abusar de otra. Julián. Así está el caso en este momento. Los han puesto en la calle la policía, porque entendían que corría peligro la regla, la escuela o los directivos, y les han pedido eso, que la protesta sea en la calle. Te quiero preguntar, vos cuando le escuchás hablar al papá, ¿sabías que el papá de la nena estaba ahí entre el grupo de gente, entre el grupo de padres? No, no sabía. Es más, llegó mientras estábamos haciendo el vivo, porque llegó corriendo. Es más, yo le pedí que no se cruce en la cámara, pero cuando empezó a hablar me di cuenta que era el padre. Yo había hablado con él por teléfono, pero no lo conocía. Y creo, tratamos, le pedí a Gerardo no filmarlo, porque más allá que toda la gente de esta escuela ya sabe quién es la nena que está pasando por todo esto, la idea es que protegerla lo más posible dentro de la mediatización y la exposición que tiene este caso. Claro, Julián, porque en la medida en la que no se muestra a ningún familiar cercano, también es una forma de evitar que la identidad de la niña trascienda, que es lo más importante en este momento, cuidarla a ella y no revictimizarla, como vos lo señalabas recién. Lo que sí pudimos observar era un papá quebrado, absolutamente agobiado y enojado por la situación, pidiendo justamente algún tipo de explicación. Ni siquiera me han preguntado cómo está, fue parte de lo que dijo al principio. Estaba como realmente muy enojado y no es para menos. Y uno entiende que en una situación como esta, tanto el papá como los docentes, como los directivos, como el resto de la comunidad educativa, todos están conmocionados. Ahí estamos viendo que ingresa la policía y por supuesto, Julián, es un caso que lo venimos siguiendo desde la semana pasada. Vos mismo fuiste a la puerta de la escuela la semana pasada y a medida que han ido pasando los días, también han trascendido más detalles. Ahora sí sabemos, y eso es un dato, que el celador está detenido y que está imputado. Es decir, que la fiscalía ha encontrado elementos suficientes como para sostener una imputación de abuso sexual. Te quería preguntar, Julián, si podés consultar a la gente, se van a quedar ahí un rato más. ¿Qué idea tiene el grupo de padres que está presente en la puerta de la escuela? Bien, perfecto. Sí, sí, sí. Sí, la prueba que hay es que la nena fue periciada, su cuerpo, y tiene, a ver, tiene signos de abuso sexual. Esa es la prueba, porque la chica todavía no declara. Entonces la única prueba que hay es eso y sí, lo que los padres le dijeron a la fiscal que la nena relató. Y obviamente que la fiscal le cree a la nena y le cree a los padres a lo que dicen. Pregunto lo que vos me preguntas hacer. ¿Qué van a hacer? ¿Cuál es la idea con esta reunión? La idea es que renuncien. Le renuncien porque es una falta de respeto totalmente a los padres que uno, cada uno de estos padres confía en esta escuela y confía en dejar nuestros hijos de acá. ¿Qué edad tiene tu chica? Mi hija tiene ocho años. Y mirá lo que hizo mi hija. ¿Lo podés ver? Ocho años. Espero que esté viendo algún político. Es mi hija. Es mi hija. A ver, uno se pone en el lugar de un padre y que te llame mi hija y me diga, mirá papá, tengo miedo. Mirá lo que he escrito. Yo no le obligué a mi hija, ella lo sintió. Y sé que vos también lo estás sintiendo por padre. Y cada uno acá lo siente por padre. Y siento también el huevo que tiene el padre de esa niña venir acá y presentarse y que no le den bola. Y sé que lo sentís porque sos padre también. Que te escriba tu hija, que tiene miedo de venir a la escuela. ¿Entendés la situación que uno pasa? Déjame preguntarte algo quizás muy estúpido. ¿No van a mandar a los chicos al colegio hasta que esto se solucione? No, no lo vamos a mandar hasta que los directivos no se vayan, los celadores. Y si hay maestras que se tengan que ir, que se vayan, porque no confiamos. ¿Sabes lo que nos han dicho a nosotros? Que nos han mandado una nota diciendo que no hay personal de limpieza y por eso no hay clases. No se hacen cargo, no se hacen cargo de nada. Y Adriana no es la primera vez que cubre una cosa así. Claro, el tema es que con todo este lío no hay más celadores. No hay celadores ni nada. Y lo que pedimos ahora, el trato que hicimos con la policía, ahora que ellos salgan, ellos la van a sacar. Y el trato es que nosotros estemos acá, pero ellas piden las renuncias desde el maestro hasta todos los celadores. Vuelvo a preguntar algo que quiero terminar de entender. ¿Cuál creen que es la responsabilidad de los directivos en todo esto que pasó? De haber encubierto todo, porque ellos ya lo sabían. Perdóname, encubierto, vos decís, ¿sabían lo que pasaba y lo encubrieron? Sí lo sabían, Oscar, sí lo sabían, sí lo sabían. Mi hijo va a sala de cuatro y queda solo toda la mañana. He levantado muchísimas actas, encontré a la maestra en sala de cuatro. ¿Qué queda solo? ¿Cómo queda solo? Porque no quiere entrar, no sé por qué, porque antes sí quería, ahora no quiere entrar. Estoy con el gabinete psicológico aparte y desde la escuela no me vino. En el gabinete del colegio, aparte estás en un gabinete psicológico. Mi hijo no quiere venir a la escuela. No quiere entrar y lo dejan afuera todas las mañanas. Cuando sale, sale deshidratado. Me he cansado de hablar con la directora, con la vicedirectora, con la maestra. Y mi hijo sigue quedando solo y ahora sale esto encima. Me insisto con lo mismo porque me parece muy grave. ¿Realmente crees que ellos sabían lo que pasaba? Yo creo que si no lo sabían, lo tendrían que haber sabido hace rato. Y tendrían que haber revisado bien las aulas, los baños y todo. Porque por eso están ahí, no están sentados para tomar mate ni nada. Ellos tienen que estar ahí cuidando a nuestros chicos. Así como cuidan de nosotros, que nosotros no ingresemos. Muchas veces nos han tratado mal, hasta los celadores han tomado esas autoridades de tratarnos mal y como que, ay no, el papá no se puede acercar. Cuando todas las cosas pasaban allá adentro. Y eso no es justo. Entonces nosotros queremos que se vayan todos. Porque creemos que ellos todos son culpables. ¿Sabés qué pasa? Que ellos acá están demostrando que no tienen empatía. Ni con nosotros, ni siquiera con el padre. ¿Cómo no le van a mandar un mensaje? Eso es una cosa humanitaria. Que a uno le sale del corazón. A todos que somos padres. Esto es como si hubieran abusado del hijo de todos nosotros. ¿Me entienden lo que vos y ella? Parece que no tuvieron sangre. ¿Cómo están paradas ahí? No dan ninguna explicación de nada. Vuelven a repetir, vuelven a repetir el mismo discurso que el otro día. Como si se supieran de memoria lo que tienen que decir. Es una vergüenza que haya tenido que presentarse el padre de la niña acá. Es una vergüenza. Y no dicen nada. Ahora fueron y se metieron para adentro. Como si nosotros fuéramos los violentos. Nos tratan de violentos encima. El jueves está yendo policía. Así nos esperan todas las mañanas que hemos venido a reclamar. Todas las mañanas. Y tampoco nos dan explicación. A mí la otra vuelta no me dejaron entrar a cambiar a mi hijo allá dentro de la escuela. Pero sí estaban los violadores allá adentro. Y me tuve que llevar a mi hijo orinado de acá porque no me dejaron entrar. Porque no podían entrar. Yo no podía entrar porque era ajena a la escuela. Y acá adentro había un violador. ¿Tu hijo se orinó en la escuela? Se orinó en la escuela una oportunidad. Y la maestra me mandó a llamar. Cuando yo vine con ropa para mi hijo a cambiarlo. Me dijeron que no, que yo no podía entrar. Y me lo tuve que llevar sucio al niño. Bueno, obviamente que estamos escuchando cosas muy fuertes. Conocemos qué es la DOAIT, cómo funciona. Sé que estuvo gente de la DOAIT que interviene en estos casos. Pero evidentemente acá, Dirección General de Escuela, necesitamos la gente. Necesitamos todo el poder del Estado en esta escuela. Porque los padres están desesperados. Están hablando de cosas muy graves, de chicos que no quieren entrar a la escuela. Esa chiquita que hablaba que no abusen de los niños. Obviamente que acá hay muchísima ansiedad. Acá hay muchísima preocupación. Y bueno, estoy contando a los padres. Hay unos 60, 70 padres en la calle que no van a traer a los chicos a la escuela hasta que encuentren un principio de solución. Están pidiendo la renuncia de los directivos. Hay que restablecer los canales de diálogo. Recién querían hablar y la situación era muy complicada, muy complicada. Está la policía porque también movieron las rejas. Los directivos tendrán miedo. Entonces, bueno. Gracias.